aquí estamos en vivo y directo esta está saliendo 27 y medio va a estar luego 2008 de 18 no aquí aquí te tengo en vivo álvaro es la dos mil ocho no 27 y medio canadiense porque esta es canadiense no está tan mal no está tan mal 19 26 son como 19 pero son como 7 de fletes a como 26 puesto acá en la frontera el año y el tonelaje está bien y lo es de dos ejes es de dos ejes entonces igual si es si es trato ya se fue en 26 no vamos a ver esta siguiente a ver cómo se va esta hora es 2006 de 20 toneladas 2006 de 20 qué más sabemos de él es motor esta emisión estándar es que es estándar mira están en 110 están pidiendo 30 pero no se sube de 10 y está en buenas condiciones no todo camina está todo bien y todavía no se sube no se sube ahí va ahora sí 10 12 le vas a tirar no ahí tú la tienes va ahí cuando ahí cuando la tiraste dice phoenix ah ok a ver tírale a ver tírale gazden gazden a nosotros somos gazden ok estamos compitiendo contra phoenix es dale 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 a ver a ver 25 estamos peleando contra 25 cuánto viene siendo son 17 dale 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 si es buena no si está bien el precio no sí porque es de 20 toneladas no cuánto es en americano tira cuánto es 29 ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo pues cuánto es 30 ya por el flete ya se sube mucho no ya no ya no bueno no nos podemos pasar de los cálculos no el chiste es ganar gangas realmente gangas y ahorita y luego por lo lejos que están hemos visto más cerca en mejores oportunidades no dentro de eeuu son modelos iguales dos dos gemelas igual mismo tonelaje pero ahorita ahorita me checo el estado en el que están aquí los tengo están en mississippi ah ok 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 muy bien pues no pues mira el chiste es agarrar buenas buenos equipos buenas hacer ese análisis de asegurarnos que es buena apuesta entonces no acelerarnos no que es lo que hicimos no no es malo pero igual para la logística y todo pues conviene mejor agarrar algo más cercas no ok muy bien pues gracias 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 muchas gracias pues muy bien mis casoras ahí vieron otras dos grúas que se fueron en muy buenos precios de estuvimos tirando estuvimos peleando pero igual por eso hacemos el análisis el prognóstico sabemos cómo están saliendo los mercados y estamos tirando ahorita por medio de un cliente no un cliente se registró teníamos descalculado pero igual no le vamos a tirar si ya se pasa de los límites no de un buen trato entonces porque porque ya tenemos otros vistos ya tenemos el pronóstico ya sabemos eso es lo importante registrante con los cazadores estar al tanto porque esto diario está sucediendo los buenos tratos serán rápido así es que regístrate márcanos estamos tanto let the hunting begin muchas gracias